Ok, ya está. Lo estoy abriendo. ¿Una abre cartas? A ver, aquí estamos esperando el abre cartas para que la nena abra su llamamiento. ¿Alguien me dijo Fiji hoy? Ok. Uy, voy a llorar. Ay, yo casi también estoy llorando. Ay, mi mamá también. Ok. No, pero no te va a ver más. Está muy lejos de mi mamá. Mamá, ¿se escucha? Ok. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Oficina de la Primera Presidencia. 19 de abril de 2011. Hermana de Amarizarco. Estimada hermana Sarco. Por medio de la presente se le llama prestar servicio como misionera de la Iglesia de Jesucristo. de los Santos de los Últimos Días. Se le ha asignado a trabajar en la Misión México-Cidad de México-Norte. Santís Evangelio prestará servicio por un periodo de 18 meses. Deberá presentarse a la Ciudad de México-Norte. Se le ha asignado a presentarse en el Centro de Capacitación Misional el miércoles 22 de junio de 2011. Se preparará para predicar el Evangelio en español. Su asignación podrá ser modificada en base a las necesidades del presidente de misión. Se le ha recomendado como una persona digna de representar al Señor en la predicación del Evangelio restaurado. Será un representante oficial de la Iglesia. Como tal, se espera que mantenga las normas más altas de conducta y apariencia al guardar los mandamientos, obedecer las reglas de la misión y pedir los consejos de su presidente de misión. Al dedicar su tiempo y atención a servir al Señor, dejando a un lado todos los demás acentos personales, el Señor le bendecirá con abundante conocimiento y testimonio de la restauración, así como de las verdades del Evangelio de Jesucristo. Su objetivo será invitar a otras personas a venir a Cristo al ayudarlos a recibir el Evangelio restaurado por medio de la fe en Jesucristo y en su expiación, del arrepentimiento y del bautismo, al recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Al prestar servicio con todo corazón, mente y fuerza, el Señor le guiará a aquellos que estén preparados para bautizarse. El Señor la recompensará por su bondad. Si sirve al Señor con humildad y con un espíritu de oración en esta obra de amor entre sus hijos, recibirá mayores bendiciones y más felicidad que las que haya recibido. Ponemos nuestra confianza en usted y rogamos que el Señor le ayude a convertirse en una misionera eficiente. Su presidente destaca la apartará como misionera. Le rogamos que tenga bien enviarnos su aceptación por escrito, aprobada por su obispo a la mayor brevedad posible. Atentamente, Thomas S. Mansa, presidente. ¡Papalmán! ¡Ven! ¡Qué dientes de junio! ¡Ven, chum, chum! ¡Bien! ¿La casa? ¡Ah, es nuestra misión! ¡Sí! ¡No! Ciudad de México... Oeste. Ciudad de México Norte. ¡Bamí! ¡Mamí! ¿Nosotros, de qué misión somos? Creo que es la oeste, algo así. ¿Qué misión está el templo? Yo creo que es la norte. ¡Ay, estamos muy buenos! ¿Tomaos? ¿De qué misión somos nosotros? Oeste. Pero el templo está en la norte. ¿Han llegado de la norte, no? Sí, la decidieron. O sea que, pues, no es el centro para visitantes, por eso es la misma misión. A ver, esperen, es que no entendí. A ver, ¿Catia qué? A ver, la casa de mi tía está en la misión. No sé, no estoy segura. No sé. ¿Qué pasó, Maneces? Déjame ver. ¿Qué ha dicho, Maneces, Jaret? Yo tengo chile, Maneces. Sí, está bien. ¿Solo? ¿O miel? ¿Yo no pago en el nombre? Sí. No sé. ¿Aplicaciones para a U.S. Sí, 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 sí.